Aquí, y vamos a comenzar con la primera parte, ¿qué podemos aprender de la vida de Job? Y el segundo documento que está en sus manos es el bosquejo de Job. Ahora, lo que quería es que pudiera leerlo a propósito, ¿no? Primero, ahora a ver si entendiste lo que vamos a hacer. Mi tendencia y mi hábito ha sido de estructurar las escrituras y siempre hacer un desarrollo, un bosquejo general y luego uno detallado. Porque muchas veces no sabemos cómo acercarnos a las escrituras. Leemos, estudiamos, pero no sabemos cómo le entro a esto, ¿no? Y mi costumbre es estructurar el libro. Yo tengo esto para cada libro en la Biblia. Me ha tomado 40 años, pero lo tengo, por fin. Y le ayudo así cuando estoy entrenando pastores y a gente que quieren estudiar la Biblia. Porque tú sabes que cada disciplina tiene su propio acercamiento. Hay protocolos y hay una razón por qué se hace de esa forma, ¿no? Es igual en la Biblia. Ahora, este libro de Job es el libro que se trata principalmente con todos los ataques y sufrimientos que un ser humano puede recibir en su vida, ¿no? Y típicamente de lo más cercano que él tiene. La mayor parte de nosotros tenemos problemas es con familia, amigos, vecinos. Y sufrimos cosas y luego le cuestionamos a Dios por qué. Pero te recuerda que hice la pregunta en la primera clase. ¿Qué tiene en común todo esto? La soberanía de Dios. Dios permite ciertas cosas que nosotros no estamos muy de acuerdo. O sea, ahora, si leyeron bien la tarea de Job, capítulo 1, capítulo 2, hasta versículo 13, el fin de capítulo 2. Ahora queremos entrar en qué es lo que podemos aprender de Job. Y luego regresar a leerlo de nuevo. Y luego la próxima semana su tarea es leer en detalle capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5 de Job. Y luego le voy a enseñar su acercamiento. Es más fácil enseñarlo si lo leen primero. Y luego después ver a ver dónde se equivocó o qué parte no entendiste. Porque hay muchas sutilezas. Y esto requiere tiempo. Entonces, vamos a comenzar con qué... La pregunta para esta hora es, ¿qué podemos aprender de la vida de Job? Esa es la pregunta, ¿no? La vida de Job demuestra que los seres humanos a menudo no están conscientes. Esta es la parte que quiero clavar. No están conscientes de las muchas maneras en las que Dios obra en la vida de cada creyente. Esa es la verdad. Solamente estamos tratando de encaminar las cosas chocantes de la vida, pero no reconocemos que Dios está obrando en esas cosas. La vida de Job también es una vida que suscita la pregunta de siempre. ¿Por qué suceden cosas malas a gente buena? Ahora, ¿no está algo que está mal con esa pregunta? No somos buenos. Exacto, no somos buenos. ¿Entiendes? Pero no... Pero esa mujer es tan buena, ¿por qué Dios le permitió esas cosas? Ese hombre es tan bueno. ¿Entiendes? La única persona buena fue Jesucristo y todo malo le sucedió. Entonces, quiero poner esto en esa perspectiva, ¿no? ¿Por qué suceden cosas malas a la gente buena? Esa es la pregunta tradicional y difícil de responder, pero el creyente sabe que Dios siempre está en control. No importa lo que pase, no hay casualidades, nada sucede al azar. Ahora, Job fue un creyente. Él sabía que Dios estaba en el trono y en total control. Aunque él no tenía forma de saber por qué tantas tragedias terribles ocurrieron en su vida. En Job capítulo 1 dice el versículo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uzde llamado Job. Y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Pregunta. ¿Cuántos de nosotros no consideramos nosotros? Intachable, recto y temeroso. Y, ¿cuántos de nosotros, honestamente, podemos decir, yo sé que esos son los pensamientos de Dios de mi persona? ¿Me entienden? Pero Dios dijo esto de él. Ahora, quiero aclarar algo. Job no fue perfecto. ¿Por qué? Porque al fin, en capítulo 42, el último capítulo de Job, Job se tuvo que arrepentir. Y uno se queda, pero si fue un hombre intachable, recto, ¿por qué se tuvo que arrepentir? Tuvo siete hijos y fue un hombre con mucha riqueza. La Biblia nos dice que un día Satanás se presentó ante Dios y Dios le preguntó qué pensaba de Job. Satanás acusó a Job que él solamente honraba a Dios porque lo había bendecido. Te puedes imaginar, Job está disfrutando la vida, hombre fiel con Dios, honorable, y Dios le ofrece a Satanás, Job. Viene un día. Satanás y Dios están teniendo una plática. Dice, mira, ¿qué piensas de Belisario? Por favor, no hagas esa pregunta. Ahora, tú no has hecho nada mal, pero te sacrifica para comprobar un punto con Satanás. Y tú dices, pero eso no es justo. ¿Qué hizo Job para merecer que Dios le ofrece a Satanás? Nada. Pero Dios es soberano. ¿Te recuerdas cuando la hermana Mónica escribió la soberanía de Dios? ¿O qué hice mal? No necesariamente tiene que hacer algo mal. Lo que se nos ofrece, se nos olvida que Dios es nuestro dueño. La verdad es que no pensamos así. Él es el que da la vida, el que quite la vida. El que puede hacer lo que le da, por decirlo así groseramente, la gana. Y eso nos cuesta a entender. Entonces Dios permitió a Satanás que le quitara a Job toda la riqueza y sus hijos. Luego Dios permitió que Satanás afligiera a Job físicamente encima de eso. Job se afligió profundamente pero no atribuyó a Dios despropósito alguno. Dice en Job capítulo 1 versículo 22 dice En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Yo no sé si soy capaz de hacer eso. Tenía un amigo, buen amigo en el pastorado y me dijo un día Pastor, quiero hablar contigo. Ok. Estaba yo estaba en las Filipinas ¿no? Con él y me dijo estoy experimentando tengo la experiencia de Job en mi vida y yo me quedé mirando mirando ¿en serio? y me recuerdo que estábamos en el hotel en un restaurante dentro del hotel y me quedé mirando y dije ¿tú tienes la experiencia de Job? Sí, te voy a relatar lo que me está pasando y dije para antes que me lo relate permíteme ¿tu esposa te ha maldecido? No. ¿Tu esposa te dijo que maldice a Dios? No. ¿Dios mató a tus hijos? No. ¿Tú estás caminando en la obra misionera conmigo en las Filipinas y tu cuerpo ha sido arrojado a toda enfermedad? No. Ok. No, solamente quería aclarar las cosas contigo. Ok. Cuéntame ¿qué es lo que está pasando? Dice ¿y tus amigos? ¿los tres amigos? ¿no? ¿los tres chifladas te han cruzado? No, ok, ok, ahora relátenme. Él dijo ¿sabes qué? Las cosas no están tan malas. No digo que no fueran malas porque obviamente luego me dijo lo que pasó y no yo lo entiendo pero la cosa es que cuando comenzamos a equivilarnos a nosotros a Job piénsalo bien. Mira, Job capítulo 42 versículos 7 y 8 dice esto y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job el Señor dijo Elifaz de Manita se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos porque no habéis hablado de mí de mí lo que es recto como mi siervo Job ahora pues tomar siete novillos y siete canjeros ir a mi siervo Job ofrecer alocastro por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez wow porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job mi amigo pastor me dijo bueno es que me atacaron así 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 me hicieron esto y yo dije y tú y yo vamos a regresar a los estados en este avión el día de mañana y este y estamos caminando los dos íbamos de la aldea fuimos por todas partes por las filipinas y no me dijo nada hasta el último penúltimo día y yo lo vi noté que tenía algo pero no sabía qué la cosa es que me lo relata me dijo me hicieron esto y esto y esto y yo ah y quiénes son cuatro diáconos y dos ancianos en la iglesia ah ok qué es lo que debo hacer bueno por qué me preguntas porque tú hablas bien al grano directo yo yo soy diplomático no yo me dijo no necesito oír la verdad yo dije ok necesitas varón primeramente arrepiéntete y ore por ellos sí tú crees que ores por quién por ellos tú me estás diciendo como Job ¿no? él dijo ay ¿por qué te lo dije? no porque Dios te mandó mire bien los amigos de Job estaban seguros de que Job debió haber pecado estaban seguros que debió haber pecado para merecer un castigo y discutieron con él sobre esto sin embargo Job mantuvo su inocencia aunque él confesó que quería morir y le hizo preguntas a Dios un hombre joven Eliún intentó hablar en nombre de Dios antes de que Dios mismo le respondiera a Job ¿conoces gente así? ¿tenía amigos así? Dios dijo que te dijera ¿no? bueno bueno Job capítulo 38 39 40 41 42 ¿no? contiene parte de la más bella poesía acerca de la grandeza y la omnipotencia de Dios Job respondió respondió al discurso de Dios con humildad y arrepentimiento diciendo que él había hablado de cosas que no sabía Job capítulo 40 versículos 3 4 y 5 dice entonces Job respondió al Señor y dijo aquí yo soy insignificante ¿tú crees que esa palabra puede traspasar nuestros labios? yo soy insignificante nos cuesta ¿no? soy ¿no? ¿qué puedo yo responderte? mi mano pongo sobre la boca una vez he hablado y no responderé aún dos veces no añadiré más el hombre dijo ya sé con el tiempo contar la lengua ¿no? en capítulo 42 en Job del versículo 1 al 6 dice entonces Job respondió al Señor y dijo yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado ¿sabe qué? usted debe memorizar ese versículo en mi oficina puse ese versículo en un cuadro cada vez que yo entro lo veo para recordarme ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? por tanto he declarado lo que no comprendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía escucha ahora y hablaré te preguntaré y tú me instruirás he sabido de ti solo de oídas pero ahora mis ojos te ven pero eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza ¿tú sabes lo peor que uno tiene que hacer? es comer sus propias palabras donde tú tú tienes que ha vomitado un sinfín de cosas y tener que devolverle de comérselo de nuevo y Job llegó a ese momento no porque había pecado pero había presumido ciertas cosas que no eran Dios le dijo a los amigos de Job que él estaba enojado con ellos para no hablar lo recto de él a diferencia de Job que había hablado la verdad porque Job dijo en Job capítulo 42 versículo 7 8 y sucedió que después del Señor habló estas cosas estas palabras de Job a Job el Señor dijo a él y Fas temita se ha encendido mi ira contra ti yo nunca quiero escuchar esas palabras y contra tus amigos porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job ahora pues tomar siete novillos y siete caneros ir a mi siervo Job y ofrecer al castro por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros porque ciertamente a él entenderé pero para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez gracias Señor porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job Dios le dijo que ofrecieran sacrificios y que Job oraría por ellos y Dios aceptaría su oración Job así lo hizo probablemente perdonando a sus amigos por su dureza Dios restauró al doble la fortuna de Job y lo que dice versículo 10 Job capítulo 42 Millie por favor orar leer Job 42 10 y el Señor restauró el bienestar de Job cuando este oró por sus amigos y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído y tú dice orar por quien por aquel malvado no en vez de ser restaurado te quita doble piénsalo versículo 12 lo que no entiendo lo que dice acá en el Job capítulo 42 versículo 7 y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job el Señor dijo se ha encendido mi ira contra ti contra tus amigos porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi circo o sea que debilo de hablar de ellos a Job o sea en si no entienden quiénes eran el Foras y el de Manita ok ya saltaste para la última semana de la clase pero permíteme ayudarte con amigos así tú no necesitas enemigos ok y este ellos presumieron ciertas cosas que no eran en la vida de Job pero a pesar de lo que Job estaba escuchando Job estaba luchando con sus amigos porque lo estaban acusando continuamente que él había pecado de esta forma de esta forma y de esta forma y Job dijo que él no había pecado abiertamente esa es la clave de entender Job que él no había por lo menos no había no había este testigo que él había pecado abiertamente ahora Job tuvo que luchar si era adentro interiormente pero sus amigos con sus consejos supuestamente lo estaban nunca he hablado con una persona que te dice algo te dice una cosa pero en decirte lo te está acusando eso es lo que hicieron ese fue el consejo de ellos según el criterio de ellos lo estaban condenando y cuando hicieron eso ellos asumieron otra cosa tomaron el lugar de Dios y Dios la ira de Dios se levantó contra ellos pero Job nunca hizo eso él hizo preguntas en su angustia y le dijo a Dios Dios pero John mira cuando muchas veces estamos en oración señor perdóname por este pecado este pecado este pecado pero cuánta honestamente hace una pregunta cuántos nosotros nos recordamos 100% de todos nuestros pecados me entiendes es es imposible recordar todo muchas veces en la iglesia hablamos así pecados conocidos y pecados que desconocidos me entiendes están viendo lo que dice el apóstol Pan en su primera carta que había algunos que de repente decían no nosotros estamos en un plano superior somos inmaturados pero si alguno dice que no no tenemos pecado nos hacemos a Dios mentiroso o sea por tal razón también en la oración del Padre Nuestro hay una porción donde se les enseña a confesar cada día por nuestros pecados aquellos que no son abiertos ni conocidos pero en lo íntimo en lo profundo hay cosas mientras caminamos en esta tierra ¿cuántos nosotros hemos luchado acá arriba? tuve tu hermano o tu hermana que ojalá que te pegue un carro espero que te vaya mal pero esto es acá arriba ¿entiendes? pregunta ¿es pecado o no pecado? pero como no puede leer su mente pero con el tiempo se te olvida que había que había pecado en esa forma ¿no? y y la cosa no te sale bien tú sabes que por esa razón oramos por nuestros pecados que conocemos y aquellos que desconocemos ya se nos olvidó también hay que pecamos contra otra persona y ni sabemos que hemos pecado contra la otra persona esa es la lucha real nuestra si es que somos honestos Job estaba en esa lucha ¿no? porque yo dijo en versículo 1 ¿te recuerdas en capítulo 1 de Job? este hombre es intachable recto ¿no? temeroso pero no fue perfecto eso no existe pero mucha gente lee en versículo 1 capítulo de Job y lo traducen así perfecto no fue perfecto recto temeroso intachable lo de afuera ¿me entiendes? cuando Dios le da el motivo a Elifaz ¿no? de que porque ustedes no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job o sea los amigos de Job no conocían a Dios y ellos hablaban en base a un concepto de conocimiento de Dios muy incompleto o sea muy superficial muy superficial ¿no? entonces ellos pensaban que Job había hecho algo malo y solo los malos recibían castigo ¿no? y los buenos no nos prosperamos los buenos cosa que no es con el carácter de Dios ahora ¿sabes qué? eso se extiende un paso más porque te recuerda que estos hombres ¿no? el precursor de lo que nosotros conocemos como el judaísmo ¿no? ahora en el judaísmo ¿quién ¿quién se enfermaba? los pecadores la única razón por la que se enfermió es que pecaste o tu mamá tu papá pecaron ¿no? eso está claro en las escrituras ¿no? y no existía la posibilidad que Dios permitió algo para su gloria eso no existía la posibilidad de eso bueno los tres amigos presumieron ¿qué? que él había pecado ¿no? no había otra alternativa ellos tenían una un entendimiento incompleto o superficial de Dios y donde cruzaron esa línea fina tomaron el lugar de Dios de condenar pregunta ¿tú y yo tenemos el poder la autoridad de condenar a alguien? no no tenemos eso aquí en la tierra la única institución terrenal que tiene ese poder dado por Dios es el gobierno ¿no? la pena de muerte es el único pero tú y yo individualmente no tenemos eso ahora no podemos defender y si otra persona muere en defendernos eso es otra cosa eso no es homicidio ¿entienden? pero tenemos que entender que ellos tomaron el lugar de Dios y Dios se enojó con ellos y muchas veces cuántas veces tú y yo hacemos eso es que en el campo ya casi vamos a salir el campo político ya la regla del juego va más allá intereses económicos ya pues sí porque en el campo político todo es todo es permitido ¿por qué? porque la política lo permite el problema es que por esa razón tú y yo tenemos que luchar con vivimos en esta tierra pero somos ciudadanos del reino del Señor y tú y yo tenemos que luchar cómo vamos a actuar en muchas de esas situaciones que nos encontramos muy bien en versículo 12 él dijo en Job 42 el Señor bendijo a los últimos días de Job más que los primeros y tuvo 14 mil ovejas 6 mil camellos y mil yuntas de bueyes y mil asnas los amigos estaban ahí ¿qué pasó aquí? Job nunca perdió su fe en Dios incluso bajo las circunstancias más desesperantes que lo probaron hasta lo más profundo es difícil imaginar el perder todo lo que tenemos en un solo día es difícil propiedad posesiones incluso los hijos la mayoría de los hombres caerían en depresión y quizás incluso cometerían suicidio después de semejantes pérdidas tan grandes mira en el norte cuando llegan los ciclones y los huracanes que son horribles yo he tenido que administrar con gente en comunidades que toda la aldea desapareció casa carros familia todo y vete ministrarle una persona así en un día en un momento y solamente toma máximo tres minutos y se va todo y luego comenzamos a caminar y caminamos tres cuatro cinco seis siete ocho diez mías a pie caminando y encontramos el esposo la esposa los hijos en un árbol clavado un huracán lleva todo lleva todo ahora vete ministrarle a esa persona por eso es difícil imaginar cuando estaba en el salvador la república se volvió durante la guerra y la guerrilla llegaba y arrasaba una aldea completamente todo y alguien había sobrevivido y ministrarle a él le ministré a una mujer que dio su mira despedazaron su esposo a machete a sus hijos vamos llegando y la mujer estaba que ella de repente agarró una pistola y se mató ella en ese momento ella no podía soportarlo esto es difícil esta es la experiencia de Job de Job cuando estaba en Nicaragua y comenzaron a mandar las bombas edificio completo ¿qué hace con esa mujer con ese hombre? más bien uno de los ministros que tenemos en el ministerio hoy en día él tenía en ese entonces como 10 años de edad y lo tuvimos que adoptar hoy él es pastor sus nueve hermanos sus padres abuelos todos murieron y él porque estaba dormido en el sótano y el edificio cayó aplastado pero dejó un hueco donde él estaba y él por años tuvo que vivir con la conciencia de culpa vida porque yo no morí y ellos son cosas reales no estamos hablando de una fábula aquí porque miles y miles y millones y millones de gente han experimentado esto en la Ucrania ahorita en Rodesia que es ahora el país de Zimbabue cuando yo estaba en Burma que ahora es el país de Myanmar con mira fueron centenares de miles que murieron esto es real esto es pal pal práctico mira aunque oprimido lo suficiente como para amanecer el día de su nacimiento Job nunca maldijo a Dios ni tampoco flaqueó en su entendimiento de que Dios estaba en control Job capítulo 2 versículos 9 y 10 dice entonces su mujer le dijo aún conservas tu integridad maldice a Dios y muérete yo te puedo decir honestamente yo nunca he escuchado esas palabras de mi esposa yo no me puedo imaginar que su esposa le dice eso pero él le dijo como habla cualquier mujer necia has hablado aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal en todo esto Job no pecó con sus labios tú sabes tú y yo vivimos en un mundo caído y tú y yo buscamos justicia donde la justicia no existe por otra parte los tres amigos de Job en lugar de consolarlo le dieron malos consejos e incluso lo acusaron de cometer pecados tan graves que por esa razón Dios lo estaba castigando con la miseria Job conocía a Dios lo suficientemente bien como para saber que él no hablaba de esa manera en realidad él tenía una íntima relación personal con él y fue capaz de decir ¿sabe lo que yo escribo toda la vida? mucha gente cuando suceden las tragedias son gente que nunca han tenido una relación íntima con el Señor Job capítulo 13 versículo 15 aunque él me mate en él esperaré pero defenderé mis caminos delante de él cuando la esposa de Job le surgió que me dijera a Dios se muriera Job le respondió de esta manera pero él dijo ¿cómo habla cualquier mujer necia has hablado? ¿aceptaramos el bien de Dios o no aceptaramos el mal? tú y yo estamos dispuestos a aceptar el bien no el mal y cuando no aceptamos el mal nosotros automáticamente nos elevamos a un nivel de justicia que no tenemos lo presumimos pero no lo tenemos el sufrimiento de Job desde la muerte de sus hijos y la pérdida de sus bienes hasta el tormento físico que soportó más el sermón de sus llamados amigos nunca hizo que su fe flaquiera él sabía quién era su redentor sabía que él era un salvador vivo y sabía que algún día él estaría físicamente sobre la tierra él tenía esa fe dice en Job capítulo 19 versículo 25 dice yo sé que mi redentor vive y al final se levantará sobre el polvo yo sé pero él no podía comprobarlo era su fe su fe entendía que los días del hombre son ordenados enumerados y que no pueden cambiar él sabía eso mira cada uno nosotros nuestro día nuestro destino ya está programado pero tú no sabes cuándo ahora el sentimiento humano nuestro es que bueno soy joven voy a tener una vida larga no no es así pensamos no pero eso no está garantizado mira yo enterré casi 20.000 personas durante la pandemia de la sida en África cuando yo estaba trabajando en África la mayor parte tenía menos de 25 años de edad en la guerra en El Salvador yo enterré un montón en Nicaragua en esa guerra un montón en Guatemala la guerra que más larga en Latinoamérica duró 36 38 años nada está garantizado eso lo aprendí de joven yo tenía 13 años de edad 13 años jugando con mi amigo Mario Mario Robles en frente de la escuela en la vereda ahí en la escena jugando charlando ahí muerto de risas y él bajó y vino un bus y se lo llevó así entendí de todo mira yo somos solamente dos de mi vecindario que estamos vivos hoy todos murieron antes de los 25 años de edad en las calles por drogas balaseados nada está garantizado nada nada él dijo en versículo 5 Job capítulo 14 ya que sus días están determinados el número de sus meses te es conocido y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos dice pero eso no es justo nunca y sabe por qué porque tú sabes vivimos en un mundo tan corrupto hablando de este planeta todo el mundo y que es lo que típicamente notamos que el injusto disfruta la vida tiene casa grande carros cuenta en el banco disfruta lo mejor de esta tierra vive una vida larga y el justo como nosotros lo nombramos justo sufre y muere temprano porque esa es la experiencia terrenal y dice pero esto es injusto Dios pero sabe que aquellos terminan mal terminan mal mira la profundidad espiritual de Job aparece en todo el libro otra vez la profundidad espiritual de Job aparece en todo el libro Santiago se refiere a Job como un ejemplo de perseverancia y escribe Santiago capítulo 5 versículo 10 y 11 dice esto hermanos tomar como ejemplo de paciencia aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor y que el Señor es muy compasivo a mesirco Dios y nosotros dices pero no lo veo hay también varios científicos y hechos históricos en el libro de Job si no lo sabe el libro indica que la tierra es redonda mucho antes que la aparición de la esencia moderna Job capítulo 22 versículo 14 dice las nubes lo ocultan y no puede ver y se pasea por la bola del cielo el libro menciona a los dinosaurios no por no por ese nombre pero la descripción de es sin duda parecida a un dinosaurio viviendo juntamente con el hombre muchos cristianos dicen pero yo no creo en los dinosaurios usted está ciego seguro que existieron ahora no conforme a los millones y millones y millones y millones de años pero si existieron mira lo que dice Job capítulo 40 versículo 15 hasta 24 y aquí ahora vejemos el cual hizo como a ti y como hierba como lo voy y aquí ahora su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre mueve su cola como un cedro entre tejidos están los tendones de sus muslos sus huesos son tubos de bruces sus miembros como barros de hierro wow es la primera de las obras de Dios y que solo su hacedor le acerca su espada ciertamente alimento le traen los montes y toda la bestia del campo retosan allí bajo los lotos se echa y en lo oculto de las cañas del pantano lo cubren los lotos con su sombra los sauces de arroyo de su orrea y si el río ruge él no se alarma tranquilo está aunque Jordán le danse contra su boca lo capturará alguien cuando está vigilando perforará alguien su nariz con garfíos no hombre y Dios lo hizo dice ¿por qué? no sé pregúntale cuando tú entras en la gloria no sé pero lo hizo hay muchas cosas que yo no entiendo pero acepto porque la Biblia lo dice mira el libro de Job nos da un vistazo un vistazo detrás del velo que separa la vida terrenal terrena de la celestial en el comienzo del libro vemos que a Satanás y sus ángeles caídos todavía se les permitía el acceso a los cielos yo no entiendo eso ¿cómo? te recuerdo que te dije que el primer libro que después no sé no y yo dije me puse rodillas y dije señor yo no sé lo que hice aquí pero te lo vuelvo yo no quiero nada de ser cristiano ¿el diablo? ¿camina en el cielo? gracias de eso cambia mi vista completamente ¿no? dice en el comienzo del libro vemos que a Satanás y sus ángeles caídos todavía se le permitía acceso al cielo entrando y saliendo de las reuniones establecidas que allí se estaban llevando a cabo wow como nada lo que resulta evidente de estos relatos es que Satanás está ocupado planeando su maldad en la tierra tal como lo registra aquí en Job en Job capítulo 1 versículo 6 y 7 hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor yo acepto eso y Satanás un momentito ¿qué qué? y vino también entre ellos yo soy recién nacido tres días y estoy leyendo esto ¿cómo? y el Señor dijo a Satanás ¿de dónde vienes? Dios ¿tú no sabes? yo estaba bien confundido entonces Satanás le respondió al Señor le dijo de recoger la tierra y de andar por allá por ella como nada este tipo estaba paseando ¿cómo? sin cadena exacto sin cadena además este relato muestra como Satanás es el acusador de los hermanos que corresponde en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 y muestra su arrogancia y su orgullo como se describe en Isaías capítulo 14 versículo 13 y 14 mira Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 dice y oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo porque el acusador de nuestros hermanos el que los acusa delante de nuestro Dios día de noche ha sido arrojado en Isaías dice esto en capítulo 14 versículo 13 y 14 dice pero tú dijiste en tu corazón subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo del monte ese fue el problema de los tres amigos exacto obviamente fue el problema como acaba de decir Satanás pero eso es lo que hicieron sus amigos tomaron el lugar de autoridad de Dios subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al altísimo cuando tú y yo tomamos la autoridad que no tenemos para condenar a otra persona tenga cuidado es increíble ver como Satanás desafía a Dios él no tiene él no tiene escrúpulos para enfrentar al Dios altísimo el relato en Job muestra a Satanás como realmente es soberbo y perverso en toda su esencia tal vez la mayor lección que aprendemos del libro de Job es que Dios no tiene que responderle a nadie por lo que hace o no hace recuérdese eso cuando tú comienes a gritarle a Dios él no tiene no tiene que responder no tiene que explicar las cosas la experiencia de Job nos enseña que quizás nunca lleguemos a saber la razón específica del sufrimiento pero debemos confiar en nuestro soberano santo y justo Dios sus caminos son perfectos Salmo 18 versículo 30 dice en cuanto a Dios su camino es perfecto acrisolada es la palabra del Señor él es el escudo de todos los que a él se acogen y ya que los caminos de Dios son perfectos podemos confiar en que lo que él hace y lo que él permite también es perfecto en serio no podemos esperar comprender perfectamente la mente de Dios así como él nos recuerda tenía otro en un cuadro aquí Isaías 55 versículo 8 9 para recordarme que tan sabio no soy dice en Isaías 55 versículo 8 9 porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos declara el Señor porque como los cielos son más altos que la tierra así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos eso me aclara muchas cosas papito yo soy ignorante Dios pero perdóname hay cosas que así como quedo cuadros allá atrás así lo tenía Isaías 55 8 y 9 en letras grandes en la oficina atrás donde estaba el escritor y así lo puede ver cada mañana para recordarme tan sabio no eres nuestra responsabilidad para con Dios es obedecerlo confiar en él y someternos a su voluntad sea que la entendamos o no cuando lo hagamos vamos a encontrar a Dios en medio de nuestras luchas posiblemente incluso a causa de nuestras pruebas vamos a ver más claramente la grandeza de nuestro Dios y vamos a decir con Job como dijo en Job capítulo 42 versículo 5 he sabido de ti solo en de oídas pero ahora pero ahora ojos te ven por lo que he tenido que vivir y traspasar mira te quiero mostrar el bosquejo de Job ahora tiene dos tareas para la próxima semana leer de nuevo uno y dos de Job ahora acércase a través de este bosquejo ahora tiene una estructura ¿entiendes? y mira tengo seis cosas aquí en la en la pizarra ¿no? en el Job y el primer punto y sabe que yo tengo un un bosquejo detallado de los 42 capítulos y lo que voy a poner aquí va a ser el primer punto principal el modo de vida de Job interrumpido por ataques satánicos y sufrimientos horribles ¿no? eso va a ser y me dice pero ¿dónde tú sacas los puntos? de los versículos de los versículos ¿no? entonces mira aquí tengo cinco subpuntos pero debajo de cada punto tengo más detalles o sea mira punto número uno la ¿va a ser qué? ¿ve? y creo que lo vea bien bien ¿ok? la extraordinaria vida carácter y fe de Job en Dios dos el acusador y adversario de Job que es ¿quién? santanás tres la fidelidad de Job a pesar de la pérdida ¿ves? catastrófica y luego cuatro el ¿ves? ¿qué? el impacable enemigo y atacante de Job que es satanás y cinco ¿no? que es la perseverancia de Job a pesar del sufrimiento físico y el rechazo una cosa es sufrir y ser rechazado simultáneamente y seis ¿no? el aliento de Job de una vista de tres amigos otra vez con amigos así no necesita enemigos ¿no? mira bien mira el bosquejo se lo quiero mostrar algo ahora porque ahora quiero que tú veas y luego la próxima semana también quiero que lees capítulo tres cuatro y cinco y le voy a presentar un bosquejo más detallado ¿no? y la razón funciona mejor se lo lee primero y luego progresar y de oh ahora veo pero la cosa que tú vas a ver es como tú lo puedes aplicar en tu situación personal ese es el punto ¿entiendes? lo que nunca quiero de ustedes es que solamente se quedan intelectualizados darle un asentimiento mental porque no tiene sentido toda la biblia es con el propósito de aplicarlo 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 y aplicarlo en nuestra vida y no se olvide usted se convierte ojela mejor amigos que los tres amigos que tiene Job con tus amigos supiere bien mira el el bosquejo la extraordinaria y quiero que lo vea conmigo este vida carácter y fe de Job ese va a ser el punto uno ¿no? note su tierra natal la tierra de Uz su carácter inmaculado era irrepensible y recto temor de Dios se apta del mal su numerosa familia tuvo siete hijos es decir ahora como tú estás enseñándome tú puedes ahora detallarlo porque sabe que no se olvide que su audiencia no sabe el tema que tú vas a tratar ellos no saben tú preparas para enseñar tú has preparado toda la semana no se olvide que cuando ellos entran y se sienten delante de ti lo están escuchando por la primera vez si ellos están y solo los primeros 15 minutos se están tratando de ubicar donde va donde comienza por donde va un bosquejo les ayuda a ellos a catar lo más más rápido y prepárate reducir las preguntas porque tú le vas anticipando las preguntas ese es el propósito de un bosquejo ayúdalos a ellos porque ya saben que te van a regalar poco tiempo una hora máximo esto le ayuda a ellos ayúdalos a ellos sin saber que ellos necesiten ayuda su enorme riqueza tenía 7 ovejas tenía 3.000 camellos tenía 500 yugos y de bueyes tenía 500 burros tenía muchos empleados sirvientes era la persona más rica del oriente mira su liderazgo espiritual dentro de la familia la cercanía de su familia celebraron ocasiones especiales juntos su preocupación por los niños buscó constantemente al señor para su purificación ofreció un sacrificio un símbolo de cristo por cada niño no lo leyeron eso pero le ayuda a su adherencia a captarlo más rápido ¿entienden? punto 2 el acusador tenía temía que sus hijos pudieran haber pecado revelado con todo Job no era ciego dos el acusador y abrisado de Job de Satanás Dios convocó a los ángeles incluyendo a Satanás para informar sobre sus actividades Dios pidió el informe de Satanás Satanás había estado vagando por la tierra aparentemente buscando a personas para destruir a fin de cortar el corazón de Dios y obstaculizar su propósito y eso lo tiene que clavar Dios sostuvo su nombre y propósito señalando la fuerte del carácter de Job cuando se le preguntó si Satanás había notado a su siervo Job dale gracias que Dios dice bueno David Dios le dice a Satanás acusado a mi siervo David y David dice no por favor y le señala ya no con Belisario no conmigo no mira entonces mira era irrepensible y recto temía a Dios y se apartaba del mal Satanás acusó a Job de tener motivos y un corazón egoísta sugirió que Job no sirvió a Dios por amor sino por qué por la proyectación de Dios por la bendición de Dios por la prosperidad de Dios que se le había dado esa es la única razón es como la gente mira tú nunca ayudas a una persona tan necesitada tú le ayudas con ropa le ayudas con alimento con comida con dinero y son tus amigos hasta que el día que tú dices hasta aquí y luego ¿qué pasa? Chao no solamente es chao pero te maldices que en el proceso ¿no? Satanás desafió a Dios a probar la fe y el amor de Job ¿eh? sugirió que si Dios quitaba todo Job maldecería a Dios Dios permitió la prueba de la fe el amor de Job Dios lo permitió ¿pero por qué? porque lo permitió ¿se le concedió a Satanás poder sobre la posesión de Job? ¡Wow! pero no sobre su cuerpo permitió que Satanás continuara su obra maliciosa ahora tú comienzas a clavar todos estos puntos y le aclara un montón de preguntas a la persona tres la febridad de Job a pesar de la febridad catastrófica mira la febridad de Job de todos los bienes y la familia se perdió en un día especial de celebración ¡Wow! ¿te imaginas eso? perdió todos sus bueyes burros y capesinos los sabeos y encima de eso luego vino otro grupo los sabeos atacaron los animales fueron robados y los campesinos asesinados este no es un buen día perdió todas sus ovejas y pastores debido a un incendio iniciado por un rayo perdió todos sus cameos y pastores los caldeos formaron tres grupos de asaltos mira tenía problemas con los sabeos ahora tenía problemas con los caldeos los cameos fueron robados y los pastores asesinados perdió todos sus hijos y hijas encima de eso estaban celebrando una coacción alegre juntos murieron cuando una tormenta surgió repentinamente un fuerte viento un tornado golpeó la casa y se derrumbó la fidelidad de Job a través de todos se afligió siguió el acostumbre de su época él adoró al señor reconoció los dos hechos no podía llevarse a la riqueza con él a morir el señor estaba en control de su vida y el señor le había dado y quitado él alabó él alabó al señor tú puedes alabar al señor en medio de eso él no se amargó ni pecó culpando a Dios te puedes imaginar eso mira cuatro el implacable enemigo implacable enemigo y atacarte de Job y luego ahí donde yo doy un mínimo estudio de 1 Pedro capítulo 5 para ponerlo en su perspectiva mira Dios nuevamente convocó a los ángeles y a Satanás para informar sobre sus actividades Dios llamó a Satanás para su informe Satanás dijo que había estado vagando por la tierra obviamente buscando destruir a las personas para alcanzarle dolor a Dios no Dios sostuvo su nombre y propósito señalando la fe de Job Dios preguntó si Satanás había notado su siervo Job era irrepensible y recto temía a Dios y se apartaba de mal había mantenido su fe a pesar de la pérdida de todos la pérdida de todos wow Satanás acusó nuevamente a Job de egoísmo sugirió que una persona daría todo lo que tenía para salvar su vida Satanás desafió a Dios a probar la fe y el amor de Job sugirió que si Dios golpeaba el cuerpo de Job maldecería a Dios Dios nuevamente permitió la prueba de la fe y el amor de Job Satanás podría golpear el cuerpo de Job pero debe perdonarle la vida 5 la perseverancia de Job a pesar del sufrimiento físico y rechazo Satanás golpeó a Job con una horrible dolorosa enfermedad de la piel te puedes imaginar eso esto es encima de todas las otras cosas que ya sucedieron y uno dice prefiero morir ¿cuánta gente ha llegado a ese a ese estado a ese punto en su vida? y lo entiendo ¿sabe qué? tú no conoces tus límites todavía es como si vas a abonar a una persona ¿no? y te dice mira te ofreco mil soles dice no pero ¿qué pasa si te ofrece un millón? ahora tú se ha dicho que cada persona tiene su precio ¿no? pero ¿sabe qué? en medio de su sufrimiento ¿hasta qué punto está dispuesto a decir hasta aquí Señor quiero morir? no sabemos cada uno cada uno nosotros somos diferente muy diferente la gente dicen cosas en su estado de agonía y yo tengo muchas veces que ignorarlo pero dejarlo expresar porque tienen que desahogarse ¿entiendes? no tienen que juzgar por cada palabrita que estrapasa sus labios en medio de su tormenta como lo estaban diciendo los tres amigos ¿entiendes? déjelos 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 porque en el momento están asombrados con todas sus emociones y sentimientos que son real Job estaba afligido por todas partes Job encontró alivio solo rascando las llagas con un trozo de cerámica rota ¿te puedes imaginar eso? Job se sentó entre las cenizas Job recibió severas críticas y rechazo de su esposa eso yo nunca lo he experimentado mi esposa eso no ¿me entiendes? me cuesta identificarme con eso pero es posible seguro que sí su esposa estaba amargada criticó la fe de Job y quería que muriera rependió a su esposa dijo que ella hablaba como una mujer tonta y oimpia afirmó que debe que deben confiar en Dios tanto en los buenos como en los malos tiempos él no pecó culpando a Dios seis el aliento de Job una vista de tres amigos ¿no? su identidad Elifaz Etemanita Vital Eshuita Zofal Enamadita Enamadita ¿te puedes imaginar? aquí no hay Etemanitas ¿no? por si caso no sé Eshuitas ¿no? no, no por si caso ¿no? su propósito visitar a Job simpatizar y consolarlo su conmoción cuando vieron a Job apenas lo reconocieron y híjole ¿qué pasó con este? tú sí eres un pecador verdadero ¿no? lloraron en voz alta con una tristeza sincera rasgaron sus túnicas una señal de un corazón roto arrojaron polvo sobre sus cabezas un signo de profundo dolor ¿no? se sentaron en el suelo con él durante siete días y siete noches una señal de cuidado de preocupación y se sentaron en total silencio porque el sufrimiento de Job era demasiado severo para las palabras ¿alguna vez se? ¿entiendes? ahora regresa a estudiar los dos capítulos ahora con bosquejo ¿no? ahora la tercera parte de su de su tarea entrégame para el próximo sábado una página escoge uno de los seis puntos a su libertad y escríbeme un mini enseñanza ¿cómo lo ¿cómo te acercaría y cómo lo explicaría cómo lo enseñaría? si estuviera aquí ¿entiendes la tarea? comienza a aplicarlo ¿me comprende? ¿estamos claros? ahora el próximo sábado está prohibido que se me enferme está prohibido tener una experiencia de Job pero el próximo sábado si tú quieres el próximo alumno está bien pero no el próximo sábado no ¿bien? ¿preguntas? estaba reflexionando y pensando y estaba como desafiando el asunto de que a veces como creyentes pensamos que por ser creyentes todo tiene que ir bien y color de rosa muchas veces había personas pero si yo voy a la iglesia ¿por qué me está pasando esto? recuerdo que antes pasaba eso y pensaba más bien que como creyentes debemos esperar el sufrimiento como una característica del creyente y muchas veces más bien creo que deberíamos preocuparnos si todo está color de rosa tal vez ya mira la gente me ha dicho ¿sabes qué? me ha dicho ¿sabes qué? yo nunca tengo problemas diablo nunca me ataca yo me quedo yeah él no ataca a quien le sirve mira ¿sabes? mira un tú has dicho una tremenda verdad una gran verdad primero te dijiste algo pero lo dijiste muy rápido vamos a retroceder debemos esperar como una característica verdadera un creyente verdadero que si vamos a enfrentar problemas y no sorprendernos la segunda cosa que usted dijo es que hay muchos que si que piensan mi vida es de color de rosa ¿sabes qué? en ese caso algo está mal algo está mal ahora yo no me levanto en la mañana buscando los problemas de la vida exacto no soy masoquista ¿me entiendes? pero yo sé que en cualquier momento algo puede suceder porque tú y yo vivimos otra vez lo repito en un mundo caído esa es la realidad esa es la realidad y siempre de un fuente inesperado familia amigos vecinos colegas ¿no? así no es en la vida de Job demuestra el desafío claramente de Satanás a Dios correcto ese fue todo el propósito y ahora otra cosa Satanás no actúa por él si no tiene que pedirle permiso a Dios para que supuestamente se haga cumplir o cumpla el propósito de poder que tiene Satanás ante Dios seguro que sí por esa razón dije que Dios es soberano sobre todo nosotros lo creemos intelectualmente hasta que toque nuestra puerta y va a tocar en todas nuestras puertas mira y la mayor parte de nosotros es un amigo bueno o familia y tú dices pero ¿cómo es posible? ¿sabe qué? así sucede pero Dios va a probar la fe suya también ya ahí está demostrado pero o sea la fe tan tan cierta o tan pura de la esencia que sin conocer profundamente como a Dios la tiene o sea ya está insertado y él no conoce lo que está frente a qué está o sea como Dios es soberano de todas las cosas por vecino de todo porque todo está abajo ¿cómo se prueba? déjame vamos a ponerlo en otra lo que usted acaba de decir en otra forma ¿cómo se prueba el verdadero oro? por el fuego por el fuego para que salga la impureza que dé la impureza del oro exacto es igual como nuestra fe ¿cómo se prueba la plata? igual las piedras preciosas igual así es nuestra fe porque la fe nuestra es un músculo espiritual ¿verdad? ¿y cómo va a crecer? vamos a regresar lo que dijo la hermana Mónica debemos nosotros vamos a ponerlo en esta forma lo que ella dijo bueno una de las muchas cosas que ella dijo y es esto que debe ser una de las características nuestras como creyentes verdaderos y tú sabes que mucha gente cuando las cosas le suceden anda con una ¿nunca he visto un chaparito con la cara larga? híjoles y la gente quiere saber mira todo lo que me está pasando por favor es como el que en Mateo capítulo 6 cuando vas a ayunar por favor nadie debe saber que está ayunando pero llevar las cargas sí todos tenemos cargas todos si es que somos honestos de una forma de otra pero una de las cosas que debemos tener mucho cuidado no comparar las cargas nuestras con uno con los otros compararla con la palabra hable con una persona y dice yo tengo este problema no 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 se habla y tú le estás tratando de explicar tu situación y él te comienza a relatar otra cosa hay muchas cosas que aprendes de este libro y este libro no es un libro místico o de fábulas pero muy muy práctico ¿otra pregunta? no solo comento que el sermista dijo que muchas son las aflicciones de gusto pero de todas de ellas el Señor nos interesa tengo que dar este testimonio que ha sucedido el día de ayer que hemos visto la mano poderosa de Dios su fidelidad ante todo mi esposo ha estado en un proceso de calumnia donde la persona compró testigos pago al fiscal todo ya estaba dicho y hecho condenado por un acto que nunca sucedió que nunca se dio solamente en la imaginación de la persona quien es lastimosamente mi hermano creó una cosa terrible en su mente y sobre esa mentira puso la denuncia compró testigos con el fin de lastimar a mi esposo son dos años de súplica de clamor al Señor cada madrugada diciéndole a papá tú eres un Dios soberano que tú lo ves todo y conoces el corazón de tu hijo y tú sabes cómo sucedieron las cosas padre espero tu justicia ya que en la tierra no hay justicia tú eres un Dios soberano un Dios justo yo sé que tú en su momento nos harás ver tu gracia y tu favor y ayer fue la sentencia que se dictó donde fue absuelto completamente mi esposo de este cargo a pesar de que el fiscal al ser cambiado al cusco esto fue en calca ya había dado su veredicto que prisión que indemnización que multa que todo pero siempre yo digo Dios tiene la última palabra no interesa lo que el hombre pueda decir Dios tiene la última palabra este esto no podía yo dejar pasar que acá mis hermanas sepan que cuando uno es fiel cuando uno es constante con Dios jamás se nos da la espalda él en el momento que menos esperamos da su manifestación aquí estoy esto no lo voy a dejar pasar por alto y esto es una cosa maravillosa entre tantas cosas que yo tendría para contar si pastor esto quería compartir amén y la iglesia dice que lloramos con aquellos que lloran y nos regocijamos con aquellos que no amén igualmente amén amén otra pregunta observación antes de cerrar muy bien vamos a orar le voy a pedir al menos encerrarnos aquí en oración y este y si alguien no está aquí hoy día y tú lo conoces lleva sus separatas por favor señor gracias te damos padre una vez más porque tú a través de tu santa palabra nos nos instruyes nos ayudas a conocerte como tú eres señor que a pesar señor de la injusticia de la adversidad señor tú eres Dios tú eres soberano y podemos entregarnos enteramente a tu voluntad a tus propósitos porque señor tú eres fiel tú eres bueno oh bendito gracias gracias porque cuando lleguen esos momentos señor donde no comprendamos no entendamos o venga señor el sufrimiento podemos recordar a Job señor para que nuestra fe no se canse hasta desmayar oh Dios gracias bendito Rey bendito eres en el nombre de Jesús amén amén hey